Invitamos desde este espacio a todos los San Vicentinos, los que nos están escuchando y viendo que no son de San Vicente, para que en esta Navidad disfrutemos en familia, vivamos en paz, convivamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, en fin, con nuestros amigos. Desearles que la Navidad sea muy feliz, que haya mucha alegría, mucho compartir y de una vez desearles que el próximo año sea mucho mejor que este.